¡Manolo, Manolito, y la cena tú solito! ¡Manolo, Manolo, cocina y plancha solo! ¡Manolo, Manolo, cocina y plancha solo! Estamos aquí para reivindicar la igualdad, romper la brecha salarial, que se nos tenga en cuenta todos los cuidados de familia, de hijos, para acabar con la violencia de género, por todas las que estamos aquí, por las que ya no pueden contarlo, porque han sufrido esa violencia de género y por las generaciones futuras, para no perder todos esos derechos. Porque estamos hartas de estar hartas, porque todas en algún momento de nuestras vidas hemos sentido miedo y queremos que todas estas injusticias y desigualdades desaparezcan. Estamos aquí para reivindicar los derechos de las mujeres, para que caiga el patriarcado que nos tienen aquí fatal. Por defender nuestros derechos. Por los derechos de las mujeres, por la brecha salarial, por el trabajo invisible, son más de mil motivos, podemos seguir así mucho tiempo. Es que tenemos mil reivindicaciones, entonces abolir el patriarcado, fuera machismos, fuera violencias, y que podamos salir a las calles tranquilas y libres. Sobre todo la económica, que tenga la igualdad para subir de puesto. Acabar con la violencia de género, no podemos consentir que sigan muriendo mujeres, a manos de hombres, por razones de separaciones, de todo lo que vemos día a día en los telediarios. Luego yo creo que es muy importante también que podamos como mujeres desarrollar nuestras carreras profesionales, que no nos veamos estancadas por tener que cuidar a la familia, que es importante, pero que también los hombres se impliquen y que podamos crecer laboralmente, que no tengamos miedo a salir a la calle y yo creo que esas son las principales reivindicaciones. Que tengamos mejores salarios, por ejemplo, que eso está muy mal, que comemos menos, que cuando estemos embarazadas tengamos las mismas oportunidades que tienen los hombres, que se rompan las cúpulas de cristal. Por evitar la violencia hacia las mujeres, por la violencia institucional y por la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Dejas que somos feministas, bárbaras y abortistas y no nos pueden controlar.